Este es el primer chimpancé que viajó al espacio. Ham fue entrenado en el Centro Espacial de Holoman. El 31 de enero de 1961 pilotó una misión cuyo objetivo era simular lo que sentiría el primer astronauta en viajar al espacio. El despegue se llevó a cabo sin ningún incidente, pero debido a varios problemas su cápsula llegó más alto de lo que pensaban y por lo tanto cayó más rápido de lo que habían calculado. Amerizó en el Océano Atlántico, donde unos 350 litros de agua penetraron en el interior de la cápsula. Por fortuna, Ham fue rescatado sano y salvo y en perfectas condiciones. Pasó sus últimos años en un zoo, donde falleció el 19 de enero de 1983 a sus 26 años de edad.